Bueno, estamos en el Consejo Liberante, hoy haciendo el sorteo para la entrega de los lugares, la designación de lo que fue el trabajo del loteo de los 70 empleados públicos. Contamos hoy con la presencia del señor Intendente que nos vino a acompañar y a llevar adelante el sorteo este para designar los lugares, la Presidenta del Consejo, concejales del Movimiento Puebla Neuquino que nos acompañaron y la verdad que esto nos alienta a seguir trabajando porque creemos que este tipo de cosas son las que nos sirven para seguir creciendo y apostando a que entre todos construimos una sociedad más equitativa. Así que muy contento de lo personal porque realmente creo que fue un éxito, la gente se puede ver en los rostros que realmente eran tantos años de espera, tantos años de manoseo, tantos años de padecer una situación que parecía que era imposible, que no se podía realizar y bueno, nos pusimos a trabajar por instrucción del señor Intendente el cual desde el primer día nos puso al frente esta situación y nos dijo que teníamos que trabajar para lograr este tipo de objetivos. Bueno, fue transparente, todo el mundo pudo apreciar porque ha quedado documentado cómo se hizo la entrega de los lotes, los lugares asignados, siempre se respetaron lugares que habían establecido desde antemano, habíamos tenido reuniones previas con ellos donde fuimos trabajando, distintas alternativas y todo lo que de alguna manera iba pasando y sucediendo porque esto no fue fácil, fue un trabajo bastante complicado, hubo que desechar lugares que estaban preestablecidos, que no eran justamente aptos o que tenían muchas dificultades, ya sea de papeles o porque no eran lugares acordes como para poder realizar un loteo. Así que de un poco lo que pudimos trabajar, pudimos lograr el objetivo de conseguir para poder conseguir estos lugares. La verdad que en lo personal te digo nuevamente muy contento porque la gente creo que hoy se llevó ya un espacio, nosotros ahora nos queda empezar a trabajar con las mensuras y lo que va a ser el trabajo de los servicios como para que todo el mundo pueda ya empezar a edificar su casa. Los plazos van a depender mucho de los agrimensores porque esto lo hemos enviado a los agrimensores del pueblo para que nos empiecen a cotizar y una vez que ya tengamos eso vamos a trabajar por módulos, directamente con cada sector trabajamos para que se haga más rápido y más llevadero este trabajo que se va a realizar. La verdad que en este año queremos tratar de llegar al máximo con el tema de las mensuras, cosa que el año que viene ya podamos estar empezando ya a asignarlos, los lugares están designados, empezar a entregar a cada uno el lugar que le corresponde, en el que hoy viene a buscar eso que hoy estamos entregando. Era un gran problema porque era mucha gente que nos venía a ver con muchas esperanzas, con muchas ilusiones, creo que todo el mundo cuando tenemos nuestra casa empezamos a soñar una familia y organizarnos como seres humanos y creo que nos ayuda este tipo de cosas y a nosotros del gobierno realmente nos fortalece porque nos dan las energías para seguir trabajando y pensando que estamos en el lugar correcto haciendo lo que correctamente hay que hacer, dedicarse a trabajar, que es lo que yo hago todos los días. Bueno, en este acto en el que hemos logrado hacer el sorteo ya de los 60 lotes adjudicados a los empleados públicos realmente felices porque si bien ha sido un proceso hemos logrado ordenarlo, hemos logrado encontrar lugares coherentes para hacer un desarrollo urbanístico de viviendas, así que estamos más que felices, la gente contenta y empezamos a responder algo que ha costado muchísimo y que es tan caro para todos los ciudadanos como es la posibilidad de tener su pedacito de tierra para lograr su vivienda. Así que, bueno, una etapa que se va cumpliendo, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir fomentando lo que son loteos sociales y vamos a tratar de conseguir tierra dentro del marco de lo público para poder hacer este tipo de emprendimiento y de urbanizaciones que permitan dignificar a las personas, que nos permitan darles una alegría y una esperanza de vida justa y necesaria para que esta sociedad de angostura se desarrolle de manera equilibrada y justa. Bueno, ahora vienen las mensuras que estamos esperando los presupuestos de los agrimensores, después se va a realizar esa mensura y empezaremos a trabajar sobre los servicios, todo esto en combinación con todos los adjudicatarios porque esto va a ser totalmente abonado por ellos, así que vamos a trabajar en forma conjunta para lograr lo más rápido posible que todos estos servicios lleguen a los lotes y ellos puedan acceder a su escritura.